Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a PAN43, tu canal de NBA en español. Bienvenidos a Hogwarts, soy Luka Doncic y este es mi ultimátum, fichajes en Dallas Mavericks. Y ahora, dentro intro. ¡Pan4! ¡Oh, qué séptimo! ¡Pan4! ¡Pan4! En cuanto a un directo record, ojo, en estos play-offs, porque hay que superarlos de los pasados play-offs de la burbuja. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir en alguno de estos partidos. En ese Game 7, entre Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers, que acabaron llevándose Los Ángeles Clippers con un Kawaii Leonard imperial. El androide Kawaii Bombai, la historia de siempre. ¡Qué grande Kawaii Leonard! ¡Qué grande Marcus Morris! ¡Qué grande Reggie Jackson y Los Ángeles Clippers! también junto a Apollo, George, que pasan la siguiente fase, la siguiente eliminatoria de los playoffs de la NBA. Mientras Dallas Mavericks queda eliminado, Luka Doncic, imperial, de Hogwarts, de Harry Potter, es que es el principito, qué locura, qué playoffs, qué increíble es Luka Doncic, eso lo tenemos todos claro, pero también tenemos todos claro que está poco acompañado, o al menos eso aparenta en Dallas Mavericks, y aparentan y vienen cambios en Dallas Mavericks, sobre todo fichajes y movimientos en la plantilla. Porque he estado analizando el payroll, y no es la primera vez que he analizado el payroll de la plantilla, ya os he hablado en alguna otra ocasión de posibles movimientos con Cristal Porzingis el unicornio, de posibles fichajes en la agencia libre que van a tener espacio salarial este próximo verano, con Kawhi Leonard, aunque ahora ya parece que la cosa empieza a cambiar, porque claro, Kawhi sube para arriba en los playoffs, y no sé yo, vamos a ver el futuro de Kawhi Leonard, veremos qué pasa con él, y pues sinceramente tiene que haber cambios. Tim Hardaway Jr. no puede ser el segundo espada de Luka Doncic, es un gran jugador, es un gran anotador, es un gran triplista, pero no puede ser el segundo de a bordo, y encima superando, ya es decir, eso lo dice todo, a Cristal Porzingis el unicornio sin cornio, que le llamo yo, en la rotación de estrellas, se ha convertido en la segunda estrella, Tim Hardaway Jr., que por cierto, puede que salga de Dallas Mavericks. Vamos a hablar del payroll, vamos a hablar de posibles fichajes y ese ultimátum, porque ojo, a Luka Doncic le queda una temporada y tiene que hacer una extensión de contrato, cuidadito con esa extensión de contrato, vamos a ver qué pasa en Dallas con Luka Doncic y con los fichajes, que va a haber movimiento seguro en la próxima agencia libre y en el próximo mercado de fichajes. Pero antes te tengo que pedir que le suscribas, ¿y cómo te puedes suscribir, triplista? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo, ya sabéis, redes sociales, arroba Adri, la fiebre en Instagram y arroba Pan4Tree en Twitter y, como siempre digo, comenzamos. Voy a coger aire. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nos vamos al payroll de Dallas, a Mavericks, y es que nos vamos al contrato de Luka Doncic. Luka Doncic, 22 años, está en esta temporada en 10,1 millones. Bueno, esta temporada no, esta temporada está en 8, ¿vale? La próxima temporada está en 10,1 millones. Es la última temporada que tiene Luka Doncic de contrato contra las Mavericks. La próxima, porque tiene que renovar esta misma temporada, tiene que hacer una extensión de contrato y ahí ya va a ser una millonada, porque de 10 va a pasar a 30 y pico, como ya hemos visto en otros muchísimos casos. Pero, ojo, tiene que hacerla. Lo más normal es que ocurra esto, que ocurra esto, que al final renueve, renueve no, extienda contrato, además por una millonada, contra las Mavericks por dos, tres temporadas más. Pero cuidado, porque el ultimátum de Luka Doncic está encima de la mesa de Mark Cuban. Y es que, oye, mira, necesito ayuda. Soy un jugador de 22 años, pero soy una superestrella de la liga que te puede hacer ganar ya. No hace falta esperar mucho más. Te puedo hacer ganar ya si me rodeas. Bien, lo ha demostrado en la burbuja y lo ha demostrado ahora, forzando a Los Ángeles Clippers a esforzarse al máximo, forzando a un séptimo partido. Y además haciendo locuras, 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 Luka Doncic. Por lo tanto, nos vamos a, pues, el payroll. Porque muchos preguntáis, ¿qué pasa con Porzingis? Pues Porzingis tiene contrato esta temporada, la próxima, la próxima, y la próxima tiene otra opción de contrato. Hasta el 2023, 2024, tiene contrato Porzingis. Por lo tanto, bueno, habría que intentar mover ese contrato de 31 millones para la próxima temporada, 33 y la siguiente, y 36 la última, con opción de jugador a otro sitio en busca de otra superestrella. O, bueno, quedártela porque aquí es donde viene lo interesante del payroll de Dallas Mavericks. Tim Hardaway Jr. estaba en 19 millones esta temporada. Agente libre este verano. Importante agente libre para muchos equipos de la NBA, ¿eh? Tim Hardaway Jr. es libre desde ya. Libre, Tim Hardaway Jr. y, bueno, pues ahí sumamos 19 millones libres para Dallas Mavericks. JJ Redick, 13 millones, agente libre, libres para Dallas Mavericks. Nos vamos también con Nico Melli, 4 millones que se van también libres para Dallas Mavericks. Nos vamos también con Boban Marjanovic, 3,5 millones libres, agente libre también, para Dallas Mavericks. Y si sumamos todo esto, si sumamos todos estos millones, nos van a dar 40 millones libres, 40 millones libres que tiene Dallas Mavericks este verano encima de la mesa que ofrecer a agentes libres. Aquí es donde puede llegar una gran ayuda. Ojo, estamos contando con quedarse a porzingis. Dejar ir a Tim Hardaway Jr., dejar ir a JJ Redick, dejar ir a Nico Melli, dejar ir a Boban Marjanovic y tienes 40 millones libres, 39, algo, pero redondeando son 40 millones libres para intentar fichar en la agencia libre. ¿Y qué jugadores hay, Adri? ¿Qué jugadores hay libres en esta agencia libre para las Dallas Mavericks? ¿A quién? Pues la verdad es que tienen un problema porque hay bastantes bases, bastantes point guards y ahí ya tienes a Luca Donchis. No necesitas otro base, lo que necesitas es más bien un alero tirador, defensor, un 3 más D, quizás un pivot. Vamos a ver, yo os cuento. Bases, Chris Paul va a ser agente libre lo más seguro. Kyle Lowry va a ser agente libre. Mike Conley va a ser agente libre. Todos ellos, por supuesto, pueden renovar con sus respectivos equipos todavía, pero van a estar ahí en la palestra. Escoltas, el que va a ser agente libre y no va a volver con San Antonio Spurs es Demar de Roussan. Hombre, traer a Demar de Roussan quizás le haga bastante ayuda a Dallas Mavericks. Oye, yo lo dejo ahí. Demar de Roussan puede ser una opción a mejorar de Tim Hardaway Jr., etc. Puede ser una opción, no sé si es suficiente, pero puede ser una buena opción. Y Kawhi Leonard, que ya lo hemos hablado, que tiene pendiente esa renovación con los Clippers, porque, bueno, pues va a salir a la agencia libre. Ya veremos cuál es el futuro de los Clippers y de Kawhi Leonard. Evidentemente, la mejor opción aquí sería Kawhi Leonard, pero de Roussan a mí me parece que es una opción interesante. Y de pivots, pues bueno, he puesto aquí a Andre Drummond, que vamos a ver qué pasa con él y su futuro con los Lakers y una mid-level exception. Si no, Andre Drummond podría ayudar también a Dallas Mavericks en el puesto de pivot, ya que va a salir Marjanovic, etc. Bueno, pues ahí le he puesto de pivot, podría ayudar a Andre Drummond. Pero claro, aquí al final yo creo que va a ser una mezcla, ¿no? Una mezcla entre buscar la agencia libre y buscar un traspaso con Porzingis quizás, más alguna pieza por una superestrella. Porzingis y Finney Smith, Porzingis y Brunson, más Finney Smith y buscar una superestrella, no lo sé. Vamos a ver, yo os cuento, estrellas que tengo apuntadas que podrían estar en el mercado. Evidentemente, si Lakers, Knicks, Miami, Clippers, etc. van a por Damian Lillard, ¿por qué no va a ir Mark Cuban a por Damian Lillard? Al menos coger el teléfono y llamar. ¿Está Damian Lillard en el mercado? Pues damos a Porzingis, a Finney Smith y tal. Oye, juntar a Luka Doncic con Damian Lillard quizás, quizás sea una mezcla explosiva. Ojo con Bradley Bill, que ya estuvieron interesados Dallas Mavericks, también Los Ángeles Lakers, Miami Heat, los Warriors, muchos equipos estuvieron interesados en Bradley Bill. Y la última hora de Bradley Bill es que en su salida de los playoffs dijo que todo muy bien, que todo muy bonito, pero que no quería hablar de su futuro. Que no quería hablar de su futuro. Así que cuidado con el mercado con Bradley Bill, también estaría muy bien traer a un anotador como Bradley Bill al lado de Luka Doncic. Sería una pareja realmente extraordinaria. Zaj Lavin, también interés hubo en Dallas Mavericks por Zaj Lavin, el de los Chicago Bulls. Pues más de lo mismo, otro anotador, otro garantirador, otro jugador que vendría muy bien al lado de Luka Doncic. Y yo he puesto aquí otro interrogante en un jugador que creo que tiene que ser muy importante en el mercado. Si al final deciden traspasarlo o no traspasarlo, vamos a ver qué pasa con la situación de Carl Anthony Towns. Porque sí, este sí que sería un segunda espada para Luka Doncic. Sería el porzingis que quiere Dallas Mavericks, el porzingis que quiere Luka Doncic. Un jugador que tiene mano, que tiene rango de 3, que puede postear, que pueda anotar, que rebotea. Un jugador en condiciones que es lo que necesita Luka Doncic a su lado. Por lo tanto, yo si me decís, oye, ¿qué jugador le vendría mejor? Evidentemente me voy a olvidar de Lillard de momento. Oye, yo creo que me quedaría con Bradley Bill o con Carl Anthony Towns. Depende si quieres reforzar el puesto de Tim Hardaway Jr. actual, pues con Bradley Bill. Ese escolta, anotador, tirador. O si quieres cambiar directamente a porzingis, quedarte con Doncic y un poste que para mí tendría que ser Carl Anthony Towns. O incluso te puedes quedar con todo porque puedes intentar renovar a Tim Hardaway Jr. e intentar un traspaso con Porzingis, con Finney Smith, etcétera, por Carl Anthony Towns. Por lo tanto, te quedarías con Tim Hardaway Jr. igual, más Luka Doncic. Y luego traerías a Carl Anthony Towns, más rodearle de buenas piezas, por supuesto, también en la agencia libre. A Dallas Mavericks, a Luka Doncic. Oye, esto es lo que yo creo que va a pasar. Creo que hay un ultimátum de Luka Doncic encima de la mesa porque tiene que tener una renovación, una extensión de contrato, además millonaria, en Dallas. Cuidado, Mark Cuban, es el momento, es ahora o nunca. Tienes a un jugador legendario, histórico, que va a marcar una época en la NBA. Tienes que traerle las piezas adecuadas y subirás el nivel. Si es que se ve, es lo que necesita. En cuanto Luka Doncic descansa, el equipo se viene abajo. Necesita piezas de valor. Mantenerlas, que han funcionado. Y, oye, pues tráete a uno de estos jugadores. Tráete ayuda para Luka Doncic. Que seguro, estoy seguro, de que va a demostrar Luka Doncic que con ayuda, con un poquito de ayuda, con un equipo en condiciones, pues van a pasar de ronda, van a ir ahí, van a ser contenders. Y quizás, quizás, amigo Mark Cuban, quizás te plantes unas finales de NBA y quizás te lleves un anillito. Otro más, el de la era Novitski y el de la era Luka Doncic. Está en tus manos, Mark Cuban. Está en tus manos el futuro también de Luka Doncic en Dallas Mavericks. ¿Tú qué opinas? Pues ya sabes, abajo en comentarios siempre son bienvenidos los comentarios. Madre mía, esta noche en directo, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks. Última hora, sin James Harden. No va a estar James Harden en este partido. Y tiene la sensación de que como encima gane en este partido Brooklyn y les vayan bien las cosas, va a descansar James Harden toda la serie. Pero bueno, son cosas mías. La información es que este partido no lo juega, tampoco lo juega Jeff Green. Bajas considerablemente sensibles para Brooklyn Nets, que no se notaron en el primer partido. Vamos a ver si se notan en el segundo partido. Lo vamos a ver en directo aquí en Banford 3, así que os espero a todos esta noche para el Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks. Dicho esto, yo me despido. Redes sociales, arroba Adri la fiebre en Instagram, arroba Banford 3 en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!